El piso sombrío del bosque El mono araña de extremidades largas está perfectamente adecuado para la vida en los árboles. A 45 metros de altura, este es un acto de equilibrismo que requiere un cuerpo hecho a la medida, que convierte al mono en un atleta olímpico. Se llama braqueación. Los primates ágiles como el mono araña son capaces de mover brazo sobre brazo a través de la selva. Y se arrojan a más de 10 metros entre los árboles. Lo que normalmente parece borroso es de hecho una serie completa de momentos. Momentos que ahora podemos observar. Cada uno es una calibración de fuerza y ritmo entre cuerpo y rama. La proporción de los brazos y las piernas de los monos es diferente de la nuestra. Las extremidades superiores e inferiores son igualmente largas. Una cola diestra trabaja como una quinta mano, incluso está marcada con surcos parecidos a huellas digitales. Las articulaciones de los hombros son redondas para permitir la máxima rotación. Las muñecas que giran libremente y las manos como ganchos les dan una ventaja acrobática para balancearse. Todo este equipo interno allana el camino para un viaje de alto desempeño. No todas las criaturas que viven en la copa de los árboles hacen el acto de Tarzán. Pero inclusive, si no escalan o saltan o caminan muy rápido, poseen algunas maneras sorpresivas para obtener lo esencial para vivir. El bosque tropical de Madagascar es el hogar de la mitad de las especies de camaleones en el mundo. Incluyendo el camaleón pantera de colores vibrantes. Este camaleón es la personificación de la lentitud en casi todo lo que hace. Sus patas en forma de tenacillas trabajan como pinzas y sus colas prensiles los mantienen estables mientras deambulan entre los árboles. No tienen prisa, porque la naturaleza los armó de una manera diferente para competir por los insectos en la copa de los árboles. Y cuando uno de ellos está a su alcance, el señor lento se convierte y tiene un momento de velocidad asombroso. El ataque inusual comienza con los ojos del camaleón, los más característicos de cualquier reptil. Cada ojo puede rotar y enfocar por separado. Con apenas un agujerito en el centro, tiene una visión de 360 grados completos para encontrar la presa. El camaleón de movimientos lentos nunca persigue la presa, solamente se acerca despacio hacia ella. Mueve su cabeza poco a poco. Ahora, los ojos están fijos en sincronía para calcular la distancia. Entonces, la lengua toma el control. Casi 20 milésimas de segundo es lo único que se necesita. Pero con cámaras de alta velocidad, podemos observar la acción mientras se catapulta a casi 500 metros por segundo. La lengua está enfundada en la punta de un hueso que ayuda a sostenerla. Un resorte de colágeno y músculos aceleradores enrollado apretadamente crea una catapulta biológica que propulsa la punta de la lengua como un arco a una flecha. Extendida, su lengua retráctil es más larga que el cuerpo entero del camaleón. A través de millones de años, la naturaleza perfeccionó este diseño. Ahora obtenemos un vistazo de lo asombrosa que es. La punta pegajosa se adhiere como un guante de béisbol. Las solapas de piel aseguran que la presa se quede quieta, mientras se propulsa de regreso hacia la boca hambrienta del camaleón pantera. La copa de los árboles en la selva es casi un mundo independiente. La mayoría de sus residentes pueden encontrar comida, refugio y las parejas que necesitan sin tener que salir nunca.